¿Qué tal señores? Ya estamos de regreso con otro reporte de batalla más de Warhammer 40.009 edición. En esta ocasión y continuando con la campaña en Solaris, el día 1 de los enfrentamientos, se enfrentan los renegados del caos contra Cadia de Astra Militarum con 150 puntos de ejército. En este escenario que hemos titulado Gama 4 Subterráneo, en la superficie del planeta todo está en caos. Una tormenta del Warp ha azotado a los ciudadanos del imperio y las consecuencias se están sintiendo acá adentro, particularmente por la reaparición de algunos soldados o ex soldados de las fuerzas imperiales que se hicieron renegados. El complejo Gama tiene además 5 marcadores de objetivos en este caso, cada uno de ellos será un punto de victoria y se quedará bajo control una vez que sea capturado por alguna de las dos fuerzas. Cada uno de estos interruptores permite abrir los escudos, por así decirlo, protectores del planeta, lo cual podría ser desastroso. Solo unos cuantos soldados de Cadia que están aquí adentro pueden impedir que estos cultistas o soldados renegados abran las escotillas. Más sobre las mecánicas de este escenario, en unos momentos veamos los ejércitos, comenzando con Cadia, que los trae Laura en esta ocasión. Y como podemos ver, es prácticamente una escuadra completa de veteranos y vienen acompañados por un comisario. Cada una de estas miniaturas podrá funcionar independientemente de las escuadras, es decir, cada uno de ellos tendrá su propia activación como si fuera una unidad completa. Si dos o más miniaturas van caminando juntas en grupo, sí podrán activarse como si fueran una escuadra, ese pequeño grupo. En cuanto a armas especiales, nada más Tobías, uno de estos soldados, tiene un rifle de plasma. Pasamos entonces con los renegados del caos, que los traigo yo al enfrentamiento. Al frente de este grupo, que funciona bajo las mismas reglas, tenemos a un sargento de los marinos espaciales, de la Legión Negra, que él viene coordinando todo. El resto de los muchachos es un soldado prácticamente de las fuerzas del imperio, pero renegado. En cuanto a armas especiales, nada más dos de estos chicos traen lanzallamas. Y en cuanto al sargento, trae su Volter. Con esto terminamos las listas, vamos a ver precisamente los detalles de este escenario. Como les decía, cada miniatura se activa por separado y dan inicio en el perímetro externo, por así decirlo, de todo este complejo. Lo que hacemos es ir alternándonos con puerta, por así decirlo, escogemos una o más miniaturas que vamos a colocar en alguno de los puntos de entrada. Y le cedemos el turno al contrario, que pone en otra de las puertas, cualquiera otra de la mesa, también su pequeño grupo o una sola miniatura en dado caso para apartar esa entrada. Las consolas de activación del escudo, que son el objetivo o los objetivos de este escenario, darán sus puntos una única vez cuando son capturados, esto es al inicio de cada uno de los turnos de la fase de mando, o bien al final, y permanecen bajo control de ese ejército que los controla, por así decirlo, que los dejó prendidos o apagados. Al final del juego se hace un avalúo de quién tiene más la facción que haya tenido más objetivos en el ganador. Ya tenemos todas las fuerzas acomodadas, prácticamente los dos lados opuestos son de las fuerzas del caos, mientras que el imperio está en un solo lado y invadiendo una de las esquinas. En las tiradas de iniciativa, las fuerzas renegadas del caos, vamos a activar primero. En la sección sur del mapa, tenemos a dos de nuestros soldados que se mueven adelante, y acompañan ahí a Macario, que trae lanzallamas y abre esa escotilla, ya dejando una ruta más o menos abierta, cada una de las escuadras prácticamente abrió una escotilla. Acá tenemos al sargento, que al avanzar también permite abrir la otra escotilla y dejar ese pasillo completamente abierto. Los sus muchachos, el resto de muchachos que lo acompañan en ese flanco, también se mueven adelante, algunos de ellos corren para asegurar posiciones. Finalmente, aquellos tres compadres llegan a la posición central, acompañando al otro lanzallamas, a Simón, para tener prácticamente dominada esa sección donde hay otros los marcadores de objetivo y abren la otra escotilla, dejando así toda esa sección abierta. Tenemos un marcador de objetivo nada más, bajo control en este turno uno. No hay puntos todavía, vamos con los soldados de Cadia. Y estos tres los mueve Laura adelante, buscando protección, entre ellos Anastasia, la única chica del grupo, y alcanzan a ver precisamente el objetivo. Ya está a la vista, pero está bajo control de las fuerzas del caos. El resto de los dos chicos se dividen, uno de ellos tomando control de la consola para ganar así un punto posiblemente en el incidente, y el otro muchacho está custodiando esa puerta para cualquier incidente que se pueda dar. El comisario y dos de sus chicos llegan también corriendo, después de que se abrió la escotilla, a controlar otro de los marcadores justo en la sección central. Quien abrió la escotilla es el muchacho del plasma. No se quiere comprometer todavía un enfrentamiento, quiere caer de sorpresa con el arma más poderosa que hay en este escenario. Y del otro lado tenemos a un pasante de médico, y al cocinero del grupo. El señor Rosendo está justo a un lado también de otra de las consolas por uno de los flancos. Con eso Laura tiene prácticamente ya dominadas las posiciones, nada más hay que resolver estos asaltos y estos combates. Los primeros son Lluvia de Las Guns, muy buenos impactos, Laura saca a final de cuentas nada más dos hits exitosos contra mis renegados. Mis salvaciones son de 5 para arriba y tenemos cobertura. Afortunadamente las pasamos, 5 y 6. No hay daño a mis hombres. Y parece que va a ser el único fuego que habrá en cuanto a disparos. Podría haber intentos de asaltos. Los soldados de Cadena son muy buenos en combate mano a mano, pero ciertamente es lo único que impediría que mis fuerzas contraatacaran en el siguiente turno. Si es que Laura decide atacar a ese muchacho, a Simone, que está a un lado de la puerta, y como no tiene línea de vista no puede hacer fuego de acción. A final de cuentas ninguna de las distancias de carga es suficiente, excepto por la del músico del grupo. Romualdo es el único que llega, Laura tira su dado, lamentablemente falla, no consigue pegar, necesitaba 4 y 5. Y yo también contraataco, naturalmente, pero también fallo. Es una serie de cachetadas, empujones y jalones, pero no nos hacemos ningún daño. Por eso estaría terminando el turno 1 de las fuerzas de Cadia y vamos ahora sí a chequeo de objetivos. Turno 2 de los renegados del caos. Mientras las alarmas suenan y temblores se sienten por la tormenta del warp, nosotros encendemos uno de los controladores de las consolas para poder abrir las escotillas de los escudos. Después vienen movimientos, abrimos esa escotilla, hablando de escotillas, y nuestros 3 guerreros del caos cruzan, incluyendo Macario, que trae su lanzallamas. Ya está perfilado para quemar al chico que parece arbolito. Y mientras tanto, del otro lado, el sargento, acompañado de nuestros hombres, toma control de otra de las consolas también para prenderla en el siguiente turno. Los otros 2 hombres llegan a tomar control de esta otra consola, lo cual ya nos aseguraría tener 3 puntos más, en el caso 2 o 3 puntos más para el final de este turno. Se mueven adelante estos guerreros del caos. Y Simón, el muchacho de lanzallamas, logra quitarse encima de ese soldado de Cadia y replegarse. De este lado, ya empezando la ronda de disparos, el lanzallamas va a intentar quemar a mi muchacho que parece arbolito. Nada más 3 impactos y son muy buenos. Mi salvación es una de ellas falla. Lamentablemente, Salcedo, alias el Yeti, cae en el campo de batalla. Los otros muchachos van a disparar sus pistolas contra el soldado de Cadia en la esquina, Martín, y recibe un impacto directo. Laura intenta salvarlo y no lo consigue. Martín también cae en esa escaramuza. Dos soldados de Cadia han caído en este extremo por el control de uno de los objetivos. Lamentablemente, sin ser todavía capturados. Estos soldados del caos, renegados, disparan contra Anastasia y su compañero. Logramos un impacto, el cual lamentablemente falla en herir. Como se trata de dos o más soldados de Cadia que están a menos de una pulgada de otro, Laura puede decidir a quién eliminar en dado caso de sufrir daño. Disparos de un Last Gun, por cierto, contra el músico de los soldados de Cadia. Y no hay daños también. Le perdonamos la vida. Como debe ser, chicos, atención. No maten a un músico. De este lado, hay intentos de carga y exitosa. Rosendo, el cocinero, está en serios problemas porque tiene encima a un soldado bastante imponente de estos soldados del caos que se ha tatuado toda la cara. Le muestra sus dientes ennegrecidos y hace sus ataques con su machete también ya todo ensangrentado, pero no consigue hacer ni un solo daño, ni un rasguño al cocinero de Cadia. Contraataque. Rosendo ataca, pega y hiere. Intentamos salvación. Sí, con su seis es lamentablemente no. Nuestro guerrero imponente ha caído en manos del cocinero. Otros dos de mis hombres van a intentar un asalto al grupo de Anastasia. Estos dos chicos conseguimos la distancia. No hay problema. La distancia más corta sería por la parte central, por la parte de en medio, aunque hay un obstáculo entre los dos. No hay ningún problema. Y también consigue la distancia el otro de estos guerreros renegados. Ya tenemos dos involucrados en combate. Y allá también otro de nuestros hombres va a atacar al músico. Primero se resuelven todos los ataques de los soldados que asaltaron en este turno. Así es que vamos a resolver los ataques de ese muchacho que tiene arma de close combat. Lamentablemente no hace nada. Y el otro guerrero del caos también va a intentar lo suyo y consigue dos impactos. Perfecto, pero ninguna herida. Esto pudo haber sido mortal para los dos guerreros de Cadia. Mientras que este otro chico nada más tiene un solo dado porque nada más está armado con un last gun, pero falla con un uno. El músico sigue sobreviviendo. Cadia contraataca. Los tres soldados atacan de regreso. Anastasia pega y hiere. Intentamos salvación. La pasamos afortunadamente. No pasa nada. Su compañero de la izquierda también intenta sus golpes pegando con un seis y falla en herir con un uno. Lamentable. De este otro lado, nuestro amigo el músico también ataca pegando con un seis, pero falla en herir también repitiendo la misma hazaña. No hay daños. Y con eso termina el turno. Bastante sangre derramada por parte de Cadia y tenemos dominio de algunos de los objetivos que nos estarán dando puntos definitivamente en el siguiente turno para las Fuerzas del Caos. Por el momento, vámonos al turno dos de los Astra Militarum. Ver si pueden arrebatarnos algo de ese control que tenemos de la mesa. De este lado, por ejemplo, Rosendo tiene control de objetivo, pero está contendido, así es que no le da la posibilidad de controlar el switch. Allá atrás, el comisario sí tiene control de objetivo, por lo tanto, sería un punto de victoria para las Fuerzas del Imperio. Después de eso vienen los movimientos. Finalmente, el muchacho del plasma entra a la mesa y el comisario y sus dos muchachos van al sur, a la puerta que está abierta. Y justo al doblar esa esquina está precisamente el sargento de las Fuerzas del Caos en el extremo sur del mapa. Mientras tanto, en el oeste tenemos el avance del médico que llega también a la situación del conflicto, mientras que Rosendo se mueve a un costado. Y del otro lado, en la parte de arriba, mantienen posiciones los soldados de Cadia en combate. Comenzando con disparos, el médico abre fuego, pegando con 5 e hiriendo con 5 e intentamos una salvación, la cual pasamos afortunadamente con un 5 también. Laura decide que Rosendo deba dispararle también a ese soldado renegado para quitárselo de encima. Afortunadamente pega a uno de ellos, pero falla en herir, así es que no hay consecuencias de ese enfrentamiento. El médico va a intentar asaltar y también Rosendo. Ambos consiguen la distancia de asalto y ese soldado renegado está en serios problemas. Y esto no es todo, señores. Del otro lado de la mesa también habrá conflicto que resolver. El comisario va a intentar un asalto al soldado que está justo a espaldas del sargento. Lamentablemente la distancia no es buena. Y el resto de sus hombres también va a intentar lo mismo, pero no lo consigue. Ninguno de ellos. Así es que así van a terminar las cosas de ese lado. Resolviendo los combates, primero son los ataques del médico, el cual afortunadamente conseguimos salvar con un 5. y nosotros contraatacamos también causando un daño. Laura intenta salvación, lamentablemente no lo consigue. El médico, señores, ha caído. Rosendo trágicamente también falló esos ataques, así es que sí, 2 a 1 y ganó el caos. Ahí atrás Anastasia golpea, pero falla. Y el otro soldado de Cadia también intenta golpear, pero también lo consigue pegar. Y ahora va el contragolpe. Mis guerreros renegados impactan, pero fallan en herir. El otro muchacho va a intentar lo mismo, ¿por qué no? Su dado para pegar necesita un 4, trágicamente falla con un 3. Y finalmente el soldado renegado y el músico tienen un duelo pendiente. Primero va el soldado renegado, pegando con un 6 y causando herida definitivamente con un 4. Laura tiene una salvación, pero consigue un 1 nada más, así es que el músico ha dejado de existir. Otro soldado más de Cadia que ha caído en este enfrentamiento. Los números están a favor de las fuerzas del caos y con esto estamos terminando el turno. Cayeron dos soldados valerosos de Cadia en este turno por enfrentamiento de cuerpo a cuerpo. Vamos entonces al turno 3 de los renegados del caos y checar ese control de objetivos. Con superioridad numérica tenemos más control de la mesa, tenemos el marcador central con el sargento y un soldado de esos renegados y prácticamente es el único objetivo que podemos asegurar fuera de lo que ya teníamos. Vamos 2 a 1, hay movimientos finalmente. Tenemos a Simón que viene con su lanzallamas y se encuentra con Macario, que están embistiendo a esos dos soldados de Cadia que quedan ahí. Los que estaban en combate se repliegan al no poder haber causado daño y el resto de los muchachos, aunque no estarán metidos en combate todavía, se van acercando a donde está el sargento. Uno de mis hombres, por cierto, captura, el único de los marcadores que estaba pendiente de captura. El sargento y su apoyo vienen a enfrentar al comisario en la parte central, mientras que tenemos el peligro de un rifle de plasma enemigo ahí situado. De este otro lado, se quedan en posición en combate. El primero en resolver, Macario con su lanzallamas consiguiendo 6 impactos directos. A final de cuentas, son dos hits que Labra intenta salvar, lamentablemente no, le cuestan la vida de uno de sus chicos. Turno de Simón, que dirige sus llamas hacia Anastasia. Lamentablemente, solamente es un impacto el que sale de su rifle y no consigue hacer nada de daño. Con eso, disparos de Last Gun a uno de los hombres del comisario. Conseguimos un 6 para impactar, necesitamos de 4 para arriba y para herir otro 6. Perfecto, Laura tiene su salvación y consigue otro 6. No pasó nada. Ese hombre se ha salvado de un impacto directo. Nuestro sargento va a intentar un disparo también con su bolter. Consigue dos impactos con doble 3 hacia el comisario y una herida con el 6. Laura intenta salvación y no hay problema. El 5 la defiende. Y esto, trágicamente, se va a tener que resolver en el cuerpo a cuerpo. La distancia de asalto es buena para el sargento que estaría enfrentando al comisario, trágicamente, mientras que este otro muchacho también intenta su asalto y lo consigue. Los chicos de los lanzallamas también van a intentar asaltos contra Anastasia. Consiguen la distancia. Simón, que es el último, también apenas, con 4 pulgadas suficiente para llegar justo donde está la barricada y desde ahí poderle pegar a Anastasia. Todas las posiciones de combate ya afectadas. El primero en resolver va a ser el sargento que va a tratar de pegar al comisario pero falla lamentablemente. No consigue pegar y esto nos va a afectar seriamente. El otro soldado, por cierto, también ataca con un 6 pero falla en herir. Y de este otro lado también los dos lanzallamas de una vez resuelven. Nada más uno de ellos consigue pegarle a Anastasia y la abraza con excelente salvación con un 6. No pasa nada, señores, nuevamente se salva. El comisario ahora sí contraataca con espada de poder. Tres ataques, los tres pegan y los tres causan herida. No, lamentablemente no, necesitaba 5. Ese es el gran defecto, el gran problema. De este lado no hay daños, ninguno de los dos hizo daños, así es que todo está en esos dos soldados de Cadia que tienen ahí arrinconado a uno de mis hombres. Afortunadamente paso las salvaciones de aquellos que son agredidos por los soldados de Cadia, así es que no pasa nada. Y de este otro lado mi ataque último y decisivo contra Rosendo, pero no le hacemos nada. Y con eso mucho ruido, pocas nueces, nuestros soldados renegados no han hecho mucho daño en este turno. Está terminando, vámonos al turno 3 de los Astra Militarum. La superioridad numérica pone todas las cartas en las manos de las fuerzas del caos por el momento. Laura lo que va a hacer es mantener control de objetivos y tratar de ir por los que le faltan que ya son bastantes. Estos siguen marcador 2 a 1. Mantienen posiciones flanco izquierdo y centro los que están en combate. Laura hace algunos pequeños movimientos incluyendo el comisario que se zafa de combate y el chico del plasma va a venir a cubrir su posición con fuego. Comienza los disparos del plasma y consiguen herir a mi sargento el cual tiene una escasa posibilidad de salvación la cual decide ceder con un impacto en el pecho del plasma que le hace una herida. Todavía sigue de pie. Laura no se arriesgó a sobrecalentar pero sí declara asalto el cual es exitoso con doble 6. Muy buena tirada y el chico del plasma va a llegar a enfrentar al sargento al tú por tú pegando con un 6 para herir también y fallamos la salvación. Nuestro amigo el sargento termina perdiendo su último punto de vida a manos del soldado de plasma Carlos Rico. Nuestro querido amigo el soldado de renegado que está también metido en ese combate intenta pegar pero falla y ahí atrás Anastasia también intenta pegarle a nuestro muchacho de lanzallamas al buen Macario pero no hace nada. Intentamos también pegar acá con Rosendo pero no le hacemos nada. Rosendo contraataca también con una taga en la mano y no hace nada. Los dos guerreros del caos acá los dos renegados de los lanzallamas intentan pegarle a Anastasia nada más uno de ellos consigue pegar pero falla con un 1 para herir. Se ha salvado esa mujer de milagro tanto golpe que le ha surtido incluso fuego. tristemente nadie más hace nada de daño en los enfrentamientos parece ser una ronda que no tuvo mucho fruto en cuanto a combate y han estado metidos en combate prácticamente todo el juego. Vámonos al turno 4 de los renegados del caos nuevamente las cartas están en nuestra mano y somos más y tenemos control finalmente de uno de los marcadores de objetivo que nos va a dar un punto extra de victoria para irnos a 3 3 a 1. Las compuertas exteriores de radiación comienzan a abrirse lentamente decidimos mantener posiciones para los enfrentamientos en tanto el oeste como en la zona central uno de mis hombres por cierto llega a controlar los objetivos que estaba bajo control del comisario para intentar ese 4 a 1 al final del juego que sería el turno 5 mientras que el resto de mis hombres también se mueve rápidamente a los objetivos más peleados de este lado llegan a apoyar también a los dos chicos de los lanzallamas uno de mis hombres dispara contra el comisario pero falla con un 1 con su bolt pistol y no es una blast pistol de hecho y Anastasia está en serios problemas declaramos un asalto el cual es exitoso somos 3 contra una sola y esto puede cambiar las cosas para el destino final de Anastasia también declaramos un asalto contra el comisario el cual es exitoso pero necesitamos anclarlo mantenerlo atrás para que no pelee por esos últimos objetivos en estos turnos finales este otro renegado también se va a unir al combate y la distancia es muy buena doble 6 ya quisiera haber sacado eso en los enfrentamientos y finalmente las cosas están mejorando de este lado aunque todavía son supremacía las fuerzas de Kadia en este enfrentamiento vamos a atacar primero los que declaramos carga en este turno uno de estos golpes conecta pero no hace heridas y a continuación ese renegado va a pegarle a su soldado de Kadia intentando utilizar su pistola y su cuchillo al mismo tiempo pero no hace nada el nuevo muchacho se incorpora al combate y también intenta pegarle a Anastasia pero no hace nada Rosendo por su parte ahora sí intenta defenderse y consigue herir a mi soldado afortunadamente pasamos con un 6 la salvación esto no se ha definido todavía es el único marcador que no ha sido reclamado por ninguno de los dos Anastasia ataca ahora a Macario le conecta un golpe lo hiere intentamos salvación no Macario ha caído trágicamente aún así todavía está Simón que intenta pegar conecta pero falla en herir y Anastasia se ha vuelto a salvar señoras y señores estos dos soldados de Kadia Tico y Taco intentan pegar uno de ellos conecta y hiere con un 6 pero nuestra salvación es un 6 también no pasa nada y todavía falta Taco él también hace sus ataques pero falla con un 2 no conecta en nada el comisario finalmente utiliza su espada de poder que sabíamos que iba a ser mortal en este duelo y termina matando a mi cultista Laura decide vincularlo al combate acá tratar de unirse con sus muchachos para tratar de lidiar con esta escoria del caos lo antes posible y así estaría terminando el turno lamentablemente si seguimos manteniendo así a las fuerzas de Kadia atoradas la victoria está asegurada para las fuerzas del caos turno 4 de Astra Militarum Laura tiene prácticamente todas sus fuerzas atoradas en un enfrentamiento a muerte no hay ninguna unidad ningún movimiento esto sigue 3 a 1 así es que el único que se hace en combate es precisamente Tico que viene a intentar reclamar el objetivo que está en el centro ya desocupado el muchacho del plasma el rico va a intentar recapturar también un marcador de objetivo el resto de los muchachos de Kadia mantienen posiciones Anastasia es la primera en resolver Laura conecta con 4 y 5 causa herida finalmente no hay salvación para este renegado nada más queda 1 en enfrentamiento de este otro lado le pegamos a Rosendo pero fallamos y Taco intenta también su golpe con un 5 y conecta con un 6 para herir intentamos salvación 5 y 6 y nos falla finalmente así es que estamos perdiendo números en la parte central pero vamos a tratar de pegar al comisario que es el único que no se ha activado lamentablemente fallamos nuestros dos ataques Rosendo contraataca pegando con 6 hiriendo con 5 intentamos salvación 5 y 6 no también finalmente Rosendo sale a dar la cara y captura uno de los switch Anastasia por cierto sufre un ataque pero no daño a manos de ese renegado con lanzallamas el comisario ataca ahora pegando 2 veces y termina matando al último renegado en el centro esto deja la mesa un poco más libre y con más aire a las fuerzas remanentes de Cadia mientras que mis hombres encuentran un poco regados todavía podemos frenar ese ataque de Cadia y recapturar y proteger los objetivos que están vulnerables en peligro de caer en manos de los soldados de Cadia turno 5 nuestras fuerzas renegadas no ganan puntos por control de objetivos lamentablemente así es que esto sigue 3 a 1 pero vamos a replegarnos para asegurar estas posiciones ya no nos interesa pelear con Anastasia sino más bien asegurar el control de las posiciones y hacemos esto con unos movimientos clave de nuestras piezas el único que está seriamente en problemas es el que está cerca del comisario intentamos disparar por cierto con nuestra pistola contra Taco pero fallamos y el chico del plasma nos está viendo feo le disparamos con nuestro last gun nada más conectamos un golpe que afortunadamente causa una herida Laura tira su salvación y está con 6 así es que Rico sobrevive todavía con su rifle de plasma con eso estaríamos prácticamente terminando no nos queremos comprometer en asaltos bueno quizás sí vamos contra Rico porque si no nos va a hacer pedazos y acá de una vez vamos a jugárnosla con un poco de suerte ninguno de los dos nos conectamos golpes pero sí le pegamos a Rico y le causamos una herida Laura tira una salvación y no lamentablemente Carlos Rico ha caído en el combate asegurando así el control de su objetivo desde otro lado nuestro renegado Justino pega con doble dado nada más uno de ellos conecta una herida contra el buen Tico Laura saca una muy buena salvación por él así es que no hay daño a cómo están las cosas es cuestión de minutos que las compuertas se abran finalmente y expongan todo el complejo a la radiación del warp ¿cuáles son los propósitos de las fuerzas del caos? los veremos al final de este turno 5 de los Astra Militarum no hay puntos de victoria al inicio del turno de acuerdo a los nuevos ajustes de reglas sino hasta el final Anastasia toma esa ventaja para ir a tratar de contender aquel marcador de objetivo que defiende Simón mientras que el comisario llega a encarar a la abominación de hombre que le dio muerte a Carlos Rico de este otro lado Taco viene a incorporarse con Tico para ganar o tratar de ganar el objetivo en el cual están peleando y aquí están los ataques precisamente intentamos una salvación lamentablemente la fallamos y perdemos a nuestro hombre a nuestra esperanza de control de objetivo Anastasia dispara con su rifle contra Simón conectando un solo golpe el cual es exitoso pero salvamos con un 6 vamos con todo Simón y defendiendo el objetivo el comisario también intenta pegar con su pistola pega con un 5 falla con un 2 no hace nada tendrá que ser resuelto a golpes la distancia de asalto es exitosa no hay marcha atrás y como comisario pone el ejemplo en ese duelo Anastasia también intenta un asalto el cual es exitoso y va a enfrentar a Simón nuevamente estando en lugar de Simón si tendría miedo esa mujer Anastasia mató a dos de mis amigos y ahora golpea y no logramos defender de ese golpe si Anastasia logra controlar el objetivo de este otro lado también el comisario pega bastante duro con su espada de poder termina ejecutando a mi último renegado en esa sección esto le va a dar dos puntos de victoria a Laura tres si sumamos el objetivo que Tico y Taco ya tienen también capturado y sumando todos estos marcadores de objetivo cabe la posibilidad de que nos terminen ganando el escenario y no hay que olvidar a Rosendo que también captura otro de los marcadores dejando solamente un marcador en color rojo es decir una sola de los switch están prendidos el marcador final es 4 a 3 favor Astra Militarum el comisario Isaías Malkor y sus hombres de Cadia son los héroes del momento logrando cerrar nuevamente las compuertas y así el complejo Gamma se ha salvado un día más gracias por acompañarnos nos vemos en el siguiente escenario ¡Gracias!